Muchos sois los que me preguntáis a diario que por qué no enseño la cara, que por qué no salgo yo en los vídeos físicamente. Bueno, esto tiene una respuesta bastante sencilla y es que no hay necesidad de que yo salga ningún vídeo. Yo sé que vosotros, algunos de vosotros, tenéis la curiosidad de cómo soy físicamente. Bien, ya os confirmo que feo, con lo cual no hay necesidad de verme. O sea, para ver a una persona fea, mejor no ver a nadie. Pero bien, estos últimos meses he estado dándole muchas, muchas vueltas y he pensado que podría enseñar la cara, ¿no? ¿Por qué no? ¿No? Al final no me escondo, simplemente hago un contenido que yo entiendo que cuando ya hay cierta gente de público querréis saber cómo soy. Entonces he pensado que podemos hacerlo de la siguiente manera. Quedan seis meses para cumplir el año. Este es un año nefasto, pero podemos sacarle algo bueno realmente. Y yo creo que con la ayuda de todos vosotros, porque sois buena gente, podemos llegar a 20.000 suscriptores a final de año. Dirás, ¿20.000 suscriptores o muchos suscriptores? Lo sé, somos 16.100 en el día que grabo yo este vídeo. Yo creo que en seis meses que quedan de año podemos llegar a los 20.000 suscriptores. Si llegamos a los 20.000 suscriptores, enseño la cara, hago un vídeo exclusivo para enseñaros cómo soy y quién soy realmente. Así que yo creo que es bastante justo. Si queréis verme, pues suscribiros, compartir el canal con vuestros amigos. Y no me putéis tampoco mucho, ¿vale? Chavales. Así que nada, nos vemos en la próxima. Un saludito y adiós. ¡Suscríbete al canal!